De alguna manera, pues eso no es hasta ahora, pero nosotros vamos a ir mejorando y yo en realidad les digo, con los compañeros, los cuatro años que estemos acá, vamos a ser esos mejores y no porque nosotros lo hayamos provocado, sino ahorita vamos a mejorar eso y eso tenganlo por seguro entonces, cuestión, factor tiempo, entonces para que vayamos a entendernos y ahora relacionado con lo que es parqueo, yo creo que también hay un acuerdo, para eso restringimos lo que es en la cancha directamente, es decir, bueno, ya no hay ingresos de vehículos podríamos decirle a ustedes, perfecto, les entendemos y vamos a actuar de esa manera pero también provocamos otro caos en la calle, entonces debemos ir entendiendo que hay una parte donde se necesita para parqueo, entiéndanos y de esa manera podemos salir adelante porque anteriormente decíamos, ojalá hubieran predios grandes y nosotros con mucho gusto cerramos aquí, habilitamos este predio, no alcanza, ahorita tenemos un problema por ahí por la calle de Jesús viene, el otro día hubo un accidente allá, porque las camionetas se parquean y lamentablemente a veces los niños, por más que uno les diga, los que somos padres no corras mijo, te puedes caer, y Cabal fue a chocar, ahí sí, con un carro y ahorita que dicen los vecinos, vamos a poner tubos, para que ya no ingresen los cargos allá y para donde nos enviamos, estamos tratando de ir habilitando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!